¡Oh yeah! A ver, vamos a ver aquí Ok, Rosa la Rumorosa Ok, próximamente también vamos a estar subiendo algún vídeo Batallando con ella, así es Luego, ¿qué más tenemos acá? Ok, unita con su oso Perfecto para seguir potenciándola Bueno, vamos a abrir una siguiente caja más A ver, ok, 30 monedas ¿Qué más tenemos? Ok, Jessy, ahí está Así es, muy bonita Jessy Ok, la hermosa Morocha ¿Cómo es su arma letal que tiene? Una vez que esté cerca Y le activamos pues su super Es destrozadora A ver, nuevamente por acá Ok, ¡oh! ¡Viene uno nuevo! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien, qué bien! Daryl dice Daryl de Reza Un poderoso ataque con dos escopetas de doble cañón Su super consiste en rodar como un loco dentro de su barril Ok, ok, wow, qué bueno Este creo que cuando dispara rebotaban sus balitas Creo que si lo he visto me he enfrentado contra él Y es un muy buen Brawler Es muy bueno, muy bueno Ya estaba el primero A ver, vamos a ver Sí, seguimos, seguimos, seguimos A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok, ahí está Este, mucho más poder para el mesero Perfecto Ok, Barry, ok, perfecto Y ya empezamos a ganar pues Ahí para poder potenciarlo al barril Muy bien, muy bien Dijámoslo porque ahora sí Veamos otro, otro más Otro más A ver, ¿qué viene por acá? Ok, más monedas Ok, nuevamente para el mesero Ok, para Colt Ahí está Así es para el vaquero Que ya lo podemos estar ahí potenciando un poco A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, monedas Muy bien Ok, Carl Ahí está cuando lanza pues ahí su boomerang Muy bien El primo Ok, el primo El primo Así es, ¿no? Ese luchador ahí de lucha libre Bueno, a ver Nuevamente acá tenemos Ok, ya está Creo que me ilusioné un poquito Ok, de rosa Las rumorosas nuevamente Ok, ahí tenemos pues al charro Así es al hermoso charro Que nos están entregando más Para poder potenciarlo Nuevamente a ver Abramos otro A ver, ¿qué más? Uh, ahí ya está 24 monedas Muy bien Tenemos a Bull Ok, ahí está Este que tiene una escopeta Una tremenda escopeta Ok, el dragón Ok, ¿qué dragón? Ahí tenemos a lo que es El mesero nuevamente Como que estoy viendo Mi otro juego Y como que por ahí me confundo Pero bueno A ver, vamos a ver Ok, ya está 23 monedas nuevamente Ok, más poder para el mesero Perfecto Ok, Nita Ahí está muy bien Ya lo podemos estar potenciando Nuevamente a Nita Que viene acompañada pues De su hermoso oso Muy bien A ver, vamos a ver nuevamente Pues otro cofre más Ok, por 30 Nuevamente de Bull Increíble Nuevamente de Bull Ok, de Shelly Nuevamente Ahí está la hermosa morocha Perfecto Abramos otro cofre Otro, otro, otro Ok, 23 monedas Nuevamente de Shelly Ahí está la hermosa morocha Ok, de Daryl Nuevamente del barril Del barril, así es Y inclusive ya lo podemos estar potenciando Ese barril Muy bien, muy bien A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, será que aparece pues Otro Blauler ahí Porque todavía faltan abrir Bastantes cajas Ok, nuevamente de la hermosa morocha Nuevamente del mesero Ok, por 3 quemas ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hasta que salió pues Algunas de estas quemitas Nos sirve para estar ahí Comprando alguna skin O alguna otra cosita O inclusive algún Blauler extra Que por ahí veamos Así que que esté en oferta Muy bien, a ver Vamos a ver aquí Ok, ya está 15 monedas Nuevamente Ahí está de Colt Del vaquero Nuevamente de Carl Y su Boomerang Perfecto Muy bien A ver, nuevamente Otro, otro más Otro más Oh, oh A ver, a ver, a ver Ok, ok Oh, ya está muy bien 15 Ok, de Rosa la rumorosa Nuevamente Muy bien Ahí tenemos de Carl Y su Boomerang Perfecto Un ticket para evento Por uno Muy bien, muy bien A ver, nuevamente otro Y ahora sale Ok, por 30 monedas Ok, de Jesse Así es Jesse que también tiene su escopeta Y coloca una torreta Muy bien Ok, nuevamente de Daryl Muy bien de Daryl Y tickets para evento Listo Ya está Muy bien A ver, nuevamente otro cofre Ok, ahí está De Bull Ok, y su escopetaza Muy bien De la hermosa morocha Ok, perfecto Ya está Estamos próximos a poderse Potenciar a esa hermosa morocha A ver, vamos a ver Nuevamente de esto Ok, 50 monedas Ok, a Colt Nuevamente el vaquero A Carl Y su Boomerang Nuevamente Listo Ya Nuevamente, a ver Y aquí hayan solamente 8 cofres Así es Solamente 8 Colt Ahí está Muy bien Ok, Penny Aquí está Esta es la que me encanta Yo estoy jugando bastante con ella Y su mortero Penny y su mortero Me encanta esa chica Porque de veras pues Hace bastantes cositas buenas Bueno, a ver Vamos a ver Es multifuncional La utilizo casi para todo Ok, ya está 50 monedas más Ok, nuevamente de Daryl Nuevamente del primo Perfecto Y ya está A ver, otro más Otro más Vamos a ver Ok, 21 monedas Ok, la rosa La rumorosa Nuevamente Oh, ya lo podemos Estar potenciando Inclusive Muy bien Nita y su ozote Ok, muy bien Y dos tickets de evento Perfecto Faltan gemas Faltan gemas Necesito bastantes gemas Oh, viene un nuevo Brawler Y llega 15 Oh, rico Rico Dispara una serie de balas Que rebotan en los muros Ok, ah Este es el que rebotaba Ok, muy bien Su super es un sinfín De balas rebotadoras Que acribilian a los objetivos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Wow Que buen Brawler Me acaba de salir Perfecto, amigos Muy bien, muy bien Me ha gustado ese de ahí A ver Vamos a abrir ahora Una de las cajas Grandotototas A ver Vamos a ver Lo que me sale por acá Ok, ahí está 63 monedas Muy bien De car Así es Muy bien Perfecto Más 8 Ok, tenemos ahora Así más 13 Del charro Del cantante mexicano Muy bien Ok, tenemos aquí De Barley Del mesero Y aquí más Nadie más De nadie más Ok, perfecto Otra caja más Otra super cajota más Y bueno, pues viene 48 monedas ¿Qué más? Tenemos aquí nuevamente Del mesero Tenemos aquí de Jessie Y su torreta ¡Wow! Muy bien Ya la podemos estar potenciando Quisiera de que me toque de Penny Sí, sí, sí De Penny Ahí está De la hermosa chica Bueno, miren ¡Oh! De fantástica Fantástica esta piratita Muy bueno Me ha encantado ella De todos creo que Ella se lleva Pues el premio mayor Porque la adoro A esa Penny Bueno, ya está De rico nuevamente ¡Wow! Más 20 de rico Así justamente del Brawler Que acaba de salir En pleno vídeo Muy bien A ver, listo Ahí está de Nita Y está Nita Y su osote Y bueno, pues entonces Ahora sí Llegamos a la última caja Y ¡Oh! Vaya 51 monedas ¿Qué más tenemos Nuevamente de Nita? ¿Qué más? Ok, de Jessie Ya está de Jessie ¡Oh! Ahí está Muy bien Y luego tenemos acá Colt ¡Oh! ¡Wow! ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y por 4 tickets de evento No está nada mal Esto está muy bueno Muy bueno Y ahí están todas las recompensas extras Y bueno amigos Hasta aquí nomás Fíjense que ya lo hemos Abierto absolutamente todo Y ganemos pues Dos nuevos Brawlers Así es Ahí está Tengo pues a Rico Ahí está Bueno, ahí se los presentó nuevamente Si no lo vieron Ahí está Rico que me acaba de salir Pues en pleno vídeo Tendré skin Ok, sí tiene su skin también Así es Muy bien Ok, tiene 3 skins En la primera que está normal En la otra que está como un rey Y en el otro pues Que está como un botones ¿Verdad? Muy bien Así atendiendo el hotel A ver, listo Y aquí tenemos pues a Darryl También nuevamente a Darryl Ok, muy bueno También parece que inspiró En un pirata Y obviamente pues No tiene skins Ok, próximamente Imagino que se va a estar Implementando esto En alguna próxima actualización Luego acá tenemos también A Rosa la rumorosa Pues que es un nuevo Brawler Que también aprovechó La oferta y la compré No tiene skins Imagino que una próxima actualización Se va a estar activando Sí, bueno amigos Espero pues que les haya gustado El vídeo Un pequeño vídeo Nomás ahí abriendo Pues estas cajas Y hemos tenido mucha suerte Porque hemos ganado Dos nuevos Brawlers Sí, vale No te olvides De dejarle tu pobrezo like Para ver muchos más vídeos Así de Brawl Stars Aquí en mi comunidad De ese Manuel Sí, vale Hay próximamente pues un vídeo Ahí jugando con alguno de ellos Probándolos Qué tan buenos son esos Brawlers No van a practicar Se ha dicho Bueno, cuídense Alejados de todos esos hacks Que les malogran el juego Y nos estaremos viendo En un próximo vídeo Hasta la próxima